Esto es MC Digital Una iglesia en París sigue dando servicios a pesar del coronavirus Israel lanza una aplicación para optimizar la recopilación de datos del coronavirus El presidente Alberto Fernández vuelve a abrir la discusión sobre la despenalización del aborto en Argentina Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital Hola amigos, yo soy Kevin Valverde y hoy les voy a estar acompañando en esta edición de MC Digital Una iglesia en Francia ha decidido seguir ofreciendo los servicios con regularidad a pesar del fuerte impacto del COVID-19 en este país Los funcionarios en Francia están tomando medidas drásticas para frenar el brote del coronavirus El ministro de salud francés Olivier Veran anunció el domingo que todas las reuniones de más de mil personas ahora están prohibidas La congregación del Centro Cristiano de París que tiene poco más de mil miembros Decidió seguir sus reuniones Pero ya están preparados para extremar medidas como transmitir los cultos desde su sitio web Mientras tanto la pastora asegura que tienen que cambiar algunas tradiciones de larga data en la iglesia Les dijimos a la gente que no deberían darse la mano, ni siquiera besarse, al menos por un tiempo Y les decimos que pueden saludar a las personas agitando la mano y decirles que los aman desde su corazón El Ministerio de Salud de Israel lanzó la Corona App, una aplicación gratuita que permite maximizar la eficiencia en la comunicación entre las autoridades y la población preocupada Cada persona puede ingresar de manera anónima sus datos personales y de acuerdo con estas características recibe orientación con medidas preventivas contra el COVID-19 También informa en tiempo real la aparición de cada nuevo caso de COVID-19 confirmado La app también es una herramienta utilizada por las autoridades israelíes que contiene información general del virus para mantener actualizada a toda la población También recurre a las publicaciones constantes que se transmite a través de los medios de comunicación El aborto vuelve a ser un tema de discusión en Argentina luego de que el presidente del país, Alberto Fernández, anunciara que enviará al Congreso una propuesta para legalizar el aborto voluntario Una iniciativa que ya fue rechazada hace dos años Docenas de mujeres legisladoras se pusieron de pie en aplausos ante el anuncio del presidente de Argentina, Alberto Fernández Sobre su propuesta para legalizar el aborto voluntario que se produjo durante un discurso en la apertura de la sesión del Congreso Dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo Que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo Y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar La ley argentina permite abortos en casos de violación o donde la vida de una madre está en riesgo El Ministerio de Salud estimó en 2016 que Argentina tiene hasta medio millón de abortos clandestinos al año La existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma También ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad Poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma Todos saben de lo que estoy hablando El aborto sucede Es un hecho Esta nota usted la puede ver completa en nuestra edición estelar en enlace este sábado después de las 5 y 30 Antes de irnos queremos compartirle un video de un oficial de policía en Richmond, Virginia Que se ha vuelto viral mientras él canta una versión impresionante de The Best in Me El departamento de policía en Richmond publicó un video oficial del oficial Mervyn Mayo Revelando su increíble talento Mayo explicó que acababa de terminar de trabajar y se detuvo en la iglesia para participar de algunas alabancas y adoraciones muy necesarias Así es como se escuchaba el oficial Y con esta preciosa Nos despedimos Muchas gracias por conectarse con nosotros Esto ha sido todo por hoy Recuerde buscarnos en Youtube como Mundo Cristiano Y suscribirse a nuestro canal para que pueda seguir informado Muchas bendiciones Un recorrido por las últimas noticias de la iglesia en el mundo Hasta aquí nuestra transmisión de MC Digital ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.